Un amigo me decía que qué yo voy a hacer el día de que mi mamá parta de este mundo. Y yo le dije que para mí va a ser un día súper triste, va a ser un día muy triste eso. Porque yo no voy a poder estar allí. Porque yo decidí ser un hombre libre. Decir lo que pienso y no caer en el juego de la dictadura. Donde si me callo, yo puedo ir a Cuba y no tener ningún tipo de problema. Pero si hablo, denuncio, digo lo que pienso, soy castigado y tengo el temor de que pueda pasarme algo si se me ocurre ir a Cuba. No hay las garantías de que si yo voy a Cuba no me pase nada. Y más con las últimas leyes que ellos han hecho en los últimos tiempos. Ellos usan ese chantaje para hacerte callar. Si te callas, vienes. Si hablas, no vienes. Y yo decidí ser un hombre libre.